¿Quieres aprender a manejar una cámara de vídeo profesional? ¿Te gustaría controlar una mesa de realización audiovisual? Pincha la cámara 1, pincha la cámara 2, súbeme la 3. El Instituto Nuestra Señora de la Victoria inicia un casting audiovisual entre su alumnado. Si eres una de las personas seleccionadas, recibirás formación en el manejo de equipos audiovisuales y móviles durante el horario lectivo. Para participar, haz lo siguiente. Graba un vídeo de menos de un minuto. Muy importante, menos de un minuto. Ahí tendrás que explicar cómo y para qué podría el instituto usar cámaras de vídeo, móviles, micrófonos, luces y equipamiento audiovisual. Intenta responder a estas preguntas. ¿Para qué podría usarse los vídeos en el día a día del instituto? ¿Dónde se difundirían los vídeos para que tuvieran impacto en la comunidad escolar? ¿Cómo deberían ser esos vídeos? ¿Es importante usar este tipo de herramientas audiovisuales en la actualidad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y por último, ¿por qué te interesa a ti recibir formación audiovisual? El segundo paso es mandar el vídeo a OndaColor por una de estas dos vías. Al WhatsApp 656-6085-14 o publicando el vídeo en TikTok y citando a OndaColorMLG. ¡Date prisa! El plazo para recibir los vídeos acaba a las 23.59 horas del viernes 25 de febrero. No se admitirá ningún vídeo pasada esa fecha y hora y tampoco se admitirán los vídeos que superen el minuto de duración. Solo puedes participar con un único vídeo. Una vez recibamos todos los vídeos, la dirección del instituto y OndaColor examinarán todas las candidaturas, tendrán en cuenta el aprovechamiento académico de cada participante y elegirán a 15 personas, 15 alumnos y alumnas del IES Martiricos. Estas 15 personas pasarán a hacer un taller audiovisual de 20 horas. Gracias por ver el vídeo.